Y él se estableció, esta parashah es muy significante como las demás parashah porque nos da a ver a cada uno de nosotros en la condición que nosotros estamos, es como un espejo que nos vemos a cada momento, la Torah es así, la Torah es como un espejo, nos da constantemente, todos los días, cada minuto, un reflejo de nosotros mismos, puedo dar un ejemplo, cuando nosotros miramos una película, vamos a decir, no importa que sea película basada en ciencia o ficción o en verdad, no nos reflejamos nosotros al protagonista, nosotros, vamos a decir esto, cuando la persona está, vamos a decir, usualmente las películas comienzan de esta manera, cuando la persona tiene problemas, tiene que pasar todos estos problemas para llegar al punto de destino, vamos a decir que es el triunfo, tiene que pasar por estos problemas, tiene que pasar varios a contratiempos, a eso mismo, muchos problemas y algunas veces en medio del, vamos a decir, de la película está lo que se le dice lo que es la resolución, o sea, cómo uno puede pasar ese problema, ese contratiempo. Ya al final, ya estamos, o sea, viendo que el protagonista o el héroe está, vamos a decir, ya llegando a las últimas, pero la hace al final, pero mi pregunta es, no nos ponemos en los zapatos de la persona esa o del protagonista, porque uno siente lo que el protagonista siente, o no es así, sinceramente eso es lo que la manera como Hollywood trabaja, ellos quieren que la persona que vaya a las películas o mira una película, sienta, sienta esa historia y en verdad yo les digo que la Torah es lo mismo, nosotros nos sentimos cada vez que nosotros leemos las historias que son verdad, o sea, en lo que es la Torah, son verdad, en los últimos días, sinceramente, especialmente en la vida de Joseph, se han hallado, y lo vamos a traer en los próximos parashots, se han hallado a evidencias arqueológicas que Joseph de Mishraim, de Egipto, existió, y eso en los últimos tiempos, sinceramente, porque se han hallado una tumba allá en Egipto, no estamos hablando tumba grande, pero se ha hallado una tumba en Egipto, que en sí muestra, vamos a decir, una escultura, vamos a decir, en la tumba, y en la escultura se muestra a un hombre vestido, ¿con qué? ¿con qué pienso ustedes que está vestido? No, está vestido con una túnica de muchos colores, y yo no lo estoy inventando, yo me quedé pasmado, sinceramente, porque yo dije, wow, o sea, hasta el último día se han encontrado estas cosas, y según los arqueólogos, a ninguno de las personas se les hacía, especialmente en Egipto, no se hace esas cosas, pero acordémonos que, según Kadosh Barajú, en la Torah, a él se le fue dado esa túnica, ¿por medio de quién? ¿quién se la dio? Bien, y vemos que en sí, en esta, y él se estableció, vamos a leerlo, para que tengamos una idea de todo lo que estamos hablando, capítulo de Bereshit, o Génesis, si pueden apagar los teléfonos, todos los apagan, o los pongan en vibración, por favor, por favor, para que nos concentremos en esto, por favor, siempre se les dice allá afuera que tienen que apagar, o ponerlo en silencio, porque tienen, atrae mucha extracción, capítulo 37 de Bereshit, por favor, apaguen los teléfonos, por favor, apaguen los teléfonos, capítulo 1, capítulo 37, perdón, verso 1, y Yaacov continuó viviendo en qué tierra, cuál fue la tierra donde llegó él, muy bien, viviendo en la tierra donde su padre había vivido, ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo qué? ¿y quién fue el padre Yaacov? ¿y quién fue el padre Yitzhak? Abraham, todo fue pasado, o sea, en sí, si nos ponemos a pensar, ¿quién se le dio la tierra de Kenan? Capítulo 15 de Bereshit, capítulo 12 y 15, ahí dice, yo te viviendo como extranjero en la tierra de Kenan, ¿cómo empieza esta, la renación de estos versos? Es muy crucial de esta parashat, porque no empieza nada más, sino que empieza por medio de quién? Vamos a leerlo, verso 2, estas son las generaciones de Yaacov, así dice, ¿verdad? Los Toledot, las generaciones, las crónicas, ¿y cómo empieza esta narración? Cuando Yosef tenía 17 años de edad, él solía guiar, ok, el rebaño de su padre con sus, o vegiaron, o sea, el rebaño de su padre con sus hermanos, aún a pesar de que todavía era un muchacho, o un joven, una vez él estaba con los hijos de Bilá y los hijos de Silfá, las esposas de su padre, él trajo un mal reporte de ellos a su padre, o sea, vamos a pausar aquí un poquitito. En esta parashat, la manera como empieza Kadosh Barajú, vamos a decir, por medio de Yaacov, ahí dice que empieza las generaciones, así dice, ¿verdad? Pero, ¿con quién empieza? ¿Con cuáles de sus hijos? Con Yosef. Mi pregunta, o sea, es una pregunta lógica, ¿era yo Yosef el primogénito? ¿Sí o no? No, es una forma lógica, pero la manera como la Moshe escribe la, o sea, la, vamos a decir, en esta forma, como lo está narrando, vamos a decir, en este verso, lo empieza por las generaciones y lo dice Yosef, Yosef. Y hay una razón atrás de esos versos, pero lógicamente, por supuesto que Yosef no era el primogénito. ¿Quién era el primogénito? Rubén. Acordémonos que Yaacov no tenía solamente la esposa que en sí era, ¿quién era? O sea, legalmente, ¿quién era la esposa de, a ver? A ver, ¿no estudiamos? ¿Cuál era la esposa de, o sea, legal de Yaacov? ¿Quién era la madre de Yosef? Muy bien, muy bien, entonces vemos que no solamente, estamos leyendo aquí en el verso 2, en el final, dice que Yaacov no solamente tenía una esposa, tenía varias, pero de ellas les nacieron varios hijos, y vemos que en sí, el primogénito fue Rubén, pero fue de otra, de otra mujer, no fue de Rahel. Ahora, vamos a ver en el verso 3, ahora bien, Yisrael amaba a Yaacov como más que todos sus hijos, porque él era el hijo de su vejez, y él le hizo una túnica de muchos colores. Ahora, esto está muy interesante, acordémonos que aquel, Rahel era la esposa amada de Yaacov, era la esposa que él estaba enamorado, nos acordamos que ¿cuántos años trabajó él por ella? 7 más, pero en sí no eran 7, eran ¿cuántos? Eran 14, los otros fueron añadidos porque originalmente era, trabajó 7, pero total fueron 14, se le multiplicó, se le dobló, mejor dicho, los años, pero en sí, él era el que en su juventud, él la había amado siempre, y por eso dice que aquí, en el verso que estamos leyendo, el verso 3, dice que él era, su hijo era, Yaosef lo amaba más, porque él era, el más, porque él era el hijo de su vejez, pero si lo vemos en otros términos, él era el hijo de quién? Y él amaba a Yaosef, porque amaba a quién? ¿Estamos ahí de acuerdo? Muy bien, él amaba a su esposa, por lo cual venía su hijo, venía de quién? De Rahel, entonces lo era, todo era familiar, muy bien. Ahora, vemos que aquí, en estos versos, en el Midrash dice que la túnica, vamos a leerlo nuevamente, capítulo 37, versículo 3, él le hizo una túnica de muchos colores, dice de muchos colores, según el Midrash, en la noche de bodas, el vestido de Rahel, o sea de, vamos a decir de bodas, era de muchos colores, de Rahel, ok? Y ya después, Rahel lo vino a hacer, como un, como un, una túnica para su hijo después. O sea, la túnica, mejor dicho, ese vestido, era el vestido de, de un rey, y lo vamos a ver más después, y todo tiene su significancia en la Torah, acordémonos, hay algo siempre codificado en sí. Ahora, este túnica que vino a ser ya después, una túnica, porque en sí era, eh, un vestido de bodas, que era para, para Rahel, después se vino a ser una túnica, y por supuesto que se la dio, en sí, esa túnica vino a ser, se la dio, según el Midrash, se lo dio a su hijo, ya a Osef, pero, primeramente no se la dio, porque a quien le pertenecía, primeramente, la primuginatura, dijimos, pero que es lo que hizo Rubén, nos recordamos, las parashah que hemos, hay estudiado, que es lo que hizo Rubén. Entonces, su padre, porque se dio cuenta de eso, y se lo dijo a su propio, a su propio hijo, se lo dijo en su cara, entonces, la primuginatura pasó, y ya después vino a ser, por eso se la entregó la túnica a su hijo, y le dijo, aquí está, es como decirle, aquí te va a pertenecer la primuginatura, pero sabemos que después, no fue él, sino fue a sus dos hijos, verdad, y quién fueron los hijos de Yaosef, a ellos se le fue dado después, por eso la mayoría de veces, cuando nosotros vemos, que no se incluye Yaosef allí, y la razón por qué no se incluye, es porque, acordémonos de esto, porque ya la primuginatura se va pasando a sus dos hijos, a Efraín y a Manasher, pero viene a representar Yaosef en otras maneras, por eso cuando se dice, el reinado norte, como se le llama, Efraín, o la casa de Yisrael, pero también se le llama la casa de, a ver, ya lo acabo de decir, la casa de Yaosef, acordémonos, eso es bien importante, ahora, como vuelvo a decir, todas estas cosas tienen su significado, y es bien importante que nosotros miremos todos esos detalles, porque si no lo miramos de esa manera, amados, perdemos el significado completo del mensaje de la Torah, en las porciones de Torah, siempre es bien importante notar todo esto, y ahora vamos a pasar a lo siguiente, vamos a ver aquí, a ver si lo puede enfocar un poquitito en el enfoque, amado, para que si mire más cristalino, muy bien, ahí está, muy bien, perfecto, vemos que, en lo que es, déjeme dar un poquito más adelante, aquí, si vemos desde Terach, ok, ¿quién fue Terach?, a ver, ¿de dónde viene Terach?, ¿de qué descendencia?, ¿cuántos hijos tuvo Adán?, a ver, Adán, ¿cuántos hijos tuvo?, no, Noach, Cabín y Abel, ya después vino a ser Seth y Caín, ¿verdad?, ahora, vemos que después de las 10 descendencias, viene a lo que es, Noach, Noach viene a tener, ¿cuántos hijos?, 3, yo estoy viendo 3 con 4, 3, ok, y esos, de esos 3 hijos, viene, ¿quién?, Terach, ¿cuál fue la descendencia de Terach?, Shem, por eso se llama la cultura Shemitah, o Semita, ¿ok?, bueno, viene Terach, y vemos que la descendencia viene, o sea, estamos viendo que todos estos, vienen a ser grupos étnicos después, o su cultura, vamos a decir, pero en sí, ya más después, vienen a ser como parientes, o sea, lejanos, vienen a ser parientes en sí, pero ya vemos que la descendencia se va, se va expandiendo, pero aquí, cuando es de Terach, viene lo que es Sarach, ¿y quién?, Abraham, después viene Yitzak, Yaacov, ¿verdad?, perdón, Yitzak, Esau, y viene Yaacov, con Lea, y viene lo que es Yahudá, lo que estamos, aquí estamos viendo lo que Yaacov viene a hacer, cuando empieza a expander su linaje, que era, ¿cuántos hijos tuvo Yaacov?, ¿y quiénes vienen a ser?, 12 tribus de Yaacov, de 12 tribus de Yitzraí, todos estamos bien allí, ¿verdad?, muy bien, Yaacov, una de sus esposas, esa es Lea, y ella viene a tener a un hijo que se llamaba Yahudá, Yahudá, vemos que en la lectura que nosotros tuvimos, vemos que algo que pasó aquí, ¿cuántos hijos tenía Yahudá?, tres, según el Mitrash, el Talmud, dice que estos dos, Er y Ornán, eran bien, súper, perversos y malos, o sea, uno era ladrón y el otro era inmoral, completamente, y vemos que en sí, o sea, por eso cuando nosotros vemos después, después, ya cuando Yaacov, cuando Yaacov entra en la, en la, en la, Erez Mishraim, o sea, en la tierra de Egipto, ok, estos dos no son contados, no sé si ustedes se han fijado cuando estudian, o sea, ellos no están contados allí, no están contados en esa generación, porque, ¿qué es lo que dice la Torah?, que lo que, lo que vio Kadosh Barajú, o sea, en sus ojos, lo que ellos hicieron, que era algo, maldito, algo abominable, cuando vemos esa palabra abominable, es lo mismo, que estar poniendo la misma, el mismo sinónimo, vamos a decir, de decir, o sea, acordémonos que todo tiene un sinónimo en la Torah, tiene, vamos a decir, un nivel, vamos a decir, vamos a dar un ejemplo, ¿ustedes creen que la idolatría es abominable a Kadosh Barajú, sí o no?, ¿sí?, ¿totalmente?, ¿todos estamos de acuerdo?, aquí dice que también, para, para, en los ojos de Kadosh Barajú, Yahweh Sebaot, lo que ellos hicieron era también abominable y maldito, y cuando dice eso la Torah, quiere decir que era algo muy serio y terrible, de tal punto que dice que murieron, algo pasó, o sea, que Kadosh Barajú no dejó que pasase, o sea, que continuase esa, vamos a decir, esa descendencia, pero vemos que ya después, Tamar sabía que tenía que continuar esa descendencia, y tuvo que hacer lo que tenía que hacer, pero esto, y lo hemos nosotros hasta discutido aquí afuera, que esto es algo bien importante, nosotros como seres humanos, algunas veces no comprendemos porque decimos que está muy mal, ¿verdad?, pero en los ojos de Kadosh Barajú siempre hay una razón por la cual, que es justificada ante los ojos de Kadosh Barajú, vamos a un ejemplo, lo que hizo Tamar, a lo que hizo, vamos a decir, los dos hijas de Lot, o no, ¿qué es lo que hicieron las dos hijas de Lot?, porque ellas, según el Talmud y el Midrash, pensaban que toda la tierra se había destruido, y ellos pensaban que ellas eran las únicas, o sea, ellos eran los únicos que habían sobrevivido así como Noaj, entonces ellas tenían que continuar la descendencia, pero lo importante es que estos dos casos, los dos hijas de Lot, ¿ok?, y aquí, en este caso de Yahudá y Tamar, viene la descendencia de Mashiach, acordémonos esto, viene la descendencia de Mashiach, quiere decir que aún así, es bien importante, Mashiach viene aquí, en la descendencia de Pérez, ¿verdad?, que viene ¿quién?, el rey Dawid y viene Mashiach, pero vemos que aún así, en la descendencia, en el otro caso de las hijas de Lot, vemos que una de ellas era Moab, ¿verdad?, y ¿quién era la Moabita que se casó con vos?, Ruth, pero hemos visto que hay un verso donde dice que ningún Moabita, habitará en, no, no, en, entrará en la habitación de Catois Barjú, dice, pero dice los hombres, no las mujeres, es verdad, el mismo Talmud dice, que dice los hombres, no las mujeres, pero aún así, todo está codificado en la Torah, ahora vemos que esto es bien importante y vemos que en sí, cuando vemos esta generación, ya después, cuando vemos en el libro de, ¿cómo se dice?, en Matitiyá, en el Shem To, hebreo, capítulo 1, y también en Gilel, o Lucas, capítulo 3, vemos las dos descendencias allí, y tenemos que poner mucho, mucha atención, cómo está todo ligado y codificado y todo, o sea, Dios tiene su razón de ser y tiene su, tiene su sentido, por supuesto, pero véanos que viene Pérez, ¿verdad?, viene Salmón, Boas, ¿verdad?, estamos viendo aquí, Ebed, Jessi, el Melech, Nawid, Shalomó, y viene después Yahushua, ahora, como vuelvo a decir, esto es bien importante notar, porque, no solamente, nos damos dar, saber muchas cosas, pero en el lado de acerca de Yahosef, vamos a ver, es algo bien importante, todo lo que Yahosef pasó, tenía su razón de ser, vamos a ver aquí, lo que dice en Amos Yah, 2, versos 6, es parte de la, cuál es, de la Haftarah, ¿verdad?, es muy importante saber esto, así dijo Yahweh, por tres transgresiones de Yisrael, por cuatro, no lo revocaré, porque vendieron por plata a los que tenían una causa, sadiquí, o justa, y ha necesitado por un par de sandalias, quiere decir que aquí estamos viendo, ¿por cuántas, por cuántas monedas de plata vendieron a Yahosef?, veinte, 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 ¿cuánto dice aquí?, ¿cuánto?, no, ¿por cuánto vendían a un, a un sadiquín?, aquí lo dice, por un par de sarpatos, por plata, lo vendían, ahora, ¿cuántos, cuántos, cuántos, cuántos hermanos eran de Yahosef?, no, ¿cuántos había?, ¿cuántos hermanos son de Yahosef?, no, 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 ¿cuántas tribus hay?, doce, ahora, ¿cuántos estuvieron de acuerdo en vender a Yahosef?, pensémoslo, diez, porque uno de ellos dijo, no, él dijo que lo iba a ayudar, ¿y quién era?, Rubén, el mismo que estamos hablando anteriormente, que fue destituido de la supremo genitura, pero vemos que no estuvo de acuerdo, entonces, si vemos que eran dos por cada uno, viene a ser, a veinte, diez se multiplica en diez, ¿verdad?, o menos dicho en doble, viene a ser veinte, sacaría capítulo, quiero que leamos esto, porque es bien importante, amados, la túnica que se le dio a Yahosef, era una túnica real, no era cualquiera, y esa túnica, viene a ser, a resurgir nuevamente, ya después, vamos, quiero que leamos, primeramente, aquí, pero antes de eso, me permite un momentito, capítulo cuarenta y uno, cuarenta y uno, el faro le dijo además a Yahosef, mira, te pongo a cargo de toda la tierra, ¿de quién?, de Egipto, y quitándose de la mano el anillo de firmar, el faro se puso en mano, se la puso en la mano de Yahosef, o Yahosef, y lo hizo vestir de ropa, de lino, fino, y le puso una cadena de oro en su cuello, o sea, cuando se hacía esta, esta coronación, vamos a decir, no se le hacía a cualquier persona, si una persona de alta, estima, es casi como si le fuera el mismo faro, porque la misma Torah dice, que tú serás como el mismo faro, excepto, que yo voy a estar un poquito más alto que tú, pero, ahora, vamos, ustedes se acuerdan un verso que está en Eclesiastes, donde dice, uno está mirando hacia arriba, pero hay otro que mira, más arriba que el otro, estamos viendo que ahí hay una jerarquía, o no, lo mismo es, Kadosh Brahu Yahweh Sabaoth, con su hijo, que Yahweh Sabaoth es el, que es el Rosh, el todo, y por eso cuando Mashiach hablaba, él decía, mi padre, o sea, yo soy menor que mi padre decía, es bien importante notar, es bien importante notar, ahora, el lino fino, el ropa del lino fino es, tiene mucha importancia, vamos a ver, ahora, Zacarías 8, 22, los muchos pueblos, y la multitud de naciones, vendrán, a buscar a Yahweh Sabaoth, en Yerushalayim, a implorar el favor de Yahweh, así ha dicho Yahweh Sabaoth, en esos días, o en esos días, diez hombres de naciones, de todo idioma, se aferrarán, se aferrarán, a cada Yahudita, por el borde, perdón, a un Yahudita, perdón, en el borde de su manto, le dirán, queremos ir con ustedes, porque, hemos oído, que el ser supremo está, quien es ese Yahudita, es Mashiach, de Yisrael, Yahushua, y por lo cual, vemos que esas, diez, acordémonos eso, que siempre tiene una, significancia en la Torah, cuantos, estuvieron, no de acuerdo, acerca de, de, o mejor dicho, que no estuviera, en esta tierra, vamos a decir, de la tierra de su padre, que lo traicionaron, cuantos, diez, si, completamente, eran doce, no, no, esos que desaparecieron, o, uno de ellos, era Yahosef, y el otro, era Rubén, el que lo quería defender, los otros días, estaban de acuerdo, venderlo, o matarlo, ok, ahora, si volvemos al caso, acordémonos, esto, que por nuestra culpa, por nuestra culpa, Mashiach, fue, ejecutado, por él vino, por eso vino, a nosotros, y por eso, Mashiach mismo, dice después, yo no he venido, sino a las ovejas, perdidas, de, la casa, de Yisrael, todo tiene, su ineficancia, todo tiene, está codificado, ahora, por lo mismo, así como, lo, como las naciones, lo rechazaron, pero, así mismo, las mismas naciones, después, acordémonos, que todo tiene, está, se recicla, vamos a decir, se hace, y ya después, se vuelve, a ser, así como, lo que dice, capítulo 1, y capítulo 2, de, Hoshiyah, o Oseas, donde dice, cuando el Kadosh Barajú, da el, el edipto, el juicio, dice, el reinado del norte, cuánto estaba, cuántas, tribus estaba formado, 10, y dice, yo te doy, carta de divorcio, tú ya no serás, parte de Yisrael, perder, perderás, tu, origen, pero, donde dice, que está escrito eso, también estará escrito, donde dice, que, tú serás, mi pueblo otra vez, y yo seré, tu ser supremo, capítulo 1, de, Oseas, o Hoshiyah, lo pueden leer, y capítulo 2, ahí está escrito, entonces vemos, que aquí, se está cumpliendo, donde dice, que esas 10 hombres, o 10 naciones, o todo, el norte, parte del norte de Yisrael, vuelve de nuevo, a buscarle, por eso es la razón, que todo, lo que estamos aquí, estamos aquí, y aquellos, que vienen detrás de nosotros, aquellos, que nos están viendo, hoy en día, estamos volviendo, a nuestras, a nuestras raíces, a nuestros orígenes, ahora, Levíticos, capítulo 16, verso 4, estará vestido, estará vestido, estará vestido, con una túnica, quedo shim, o sea, una túnica, apartada, de lino, con pañetes, de lino, pegados, en su cuerpo, y estará, ceñido, de un cinturón, de lino, blanco, y llevará, un turbante, de lino, esos son, las vestiduras, quedo shim, perdón, bañará, su cuerpo, con agua, entonces, se, acercará, o se las pondrá, ahora, estamos viendo aquí, versos, que, de quien se está refiriendo, aquí, estas vestiduras, de Ajarón, pero era el, cohen, gadol, o sea, el sume pontífice, el que entraba, al lugar, más apartado, al, el kadosh, a kadoshim, al lugar, más apartado, y tenía que entrar, y abrogar, por el, por el pueblo, ese era el, en sí, lo que, ese hombre tenía que hacer, limpiarse, bañarse, purificarse, vestirse, y en esas, vestiduras que son, especiales, esa es la palabra, que se debería decir, palabra, kadoshim, es la, las vestiduras, especiales, porque no se usaban, para otra cosa, sino para ese, evento, para ese evento, es como que, se use el, el, como se dice esto, el talit, el talit, verdad, usamos el talikatam, pero el talit, lo usamos para qué, a ver, para oración, y es solamente, para oración, y para, son cosas, que la usamos, para eventos, especiales, ahora, capítulo 1, 13, de revelación, y en medio, de los siete menorot, o sea, siete, uno, semejante, al Benadam, vestido con un, kitel gatol, o sea, una vestidura, del pontífice, y ceñido, por el pecho, con un cinturón, de oro, quien es este, es el, Mashiach, es el, Mashiach, pero, estamos viendo, con un, como siempre, estaba, estaba, vestido, aquí lo dice, que es lo que, estamos leyendo, anteriormente, que, cual era, este hombre, como se llamaba, este hombre, a jarón, pero como, cual era el título, de él, el coengadol, aquí estamos viendo, que Mashiach, lo está haciendo, como un, coengadol, porque tenía, un kitel gadol, nadie podía, vestir, esas vestiduras, si no era, un coengadol, y vemos, que aquí, lo estamos viendo, ya, en revelación, la revelación, que se le dio, a Yohanan, para el futuro, lo estamos viendo, pero, acordémonos esto, que esto, estos versos, amados, esos son, pasado, presente, y, futuro, acordémonos, que en el tiempo, no se aplica, para Kadosh Barajú, por eso digo, pasado, presente, y futuro, eso es bien importante, segunda, de, Samuil, o Samuil, 13, verso 18, ella estaba, vestida, de una, túnica, de diversos, colores, nos recordamos esto, muy bien, porque las, vírgenes, las princesas, vírgenes, acostumbraban, usar, ropas, así, que es lo que, vamos a pausar aquí, que es lo que, estamos diciendo, anteriormente, acerca, a las vestiduras, así, de esta manera, que quien las usaba, alguien de royalty, alguien, que pertenecía, a un, a una realeza, y estas vírgenes, eran las hijas, de quien, esta, especialmente a ella, era la, hija de quien, exactamente, pero ella, si seguimos la lectura, ella fue, violada, por su hermano, y le quitó, su, como se dice, su pureza, es la palabra correcta, su pureza, pero lo que es, esto, las vestiduras, blancas, o sea, de muchos colores, en sí, estamos viendo, que era una vestidura, de realeza, cuando ella, él se, aprovechó de ella, entonces, vemos que le quitó, esa pureza, marcos, o gilel, 9, 3, sus vestiduras, se volvieron brillantes, como más blancas, que lo que pudiera, blanquearse, ningún lavadero, o lavandero, de la tierra, cuando ocurrió, este, este, este evento, nos recordamos, cuando ocurrió, este evento, este evento, ocurrió, en la transfiguración, este evento, ocurrió, cuando Mashiach, se transfiguró, y ese evento, cuando se le, aparece, a esos tres, Shalajim, o sea, esos tres discípulos, vemos que, o esos tres apóstoles, como se le dice, verdad, esto, es una ventana, al, futuro, es una ventana, al futuro, es bien importante, amados, es bien importante, que, estas cosas, amado, no son leyendas, no son mitos, es algo que es, verdadero, así como el aire, que nosotros respiramos, lo que pasa, que como nosotros, como seres humanos, queremos ver, con nuestros propios ojos, carnales, estamos como, como Tomás, verdad, que si no vemos, no, creemos, pero cuando Mashiach, le dice, pon tu dedito aquí, para que, mires, como tú querías, ver y creer aquí, pon tu dedito, en verdad, es bien importante, amados, que algunas veces, lo que es el concepto, de nosotros como humanos, y también el concepto, greco romano, de que se nos ha enseñado, por mucho tiempo, tenemos que estar, mire, filtrando, quitándolos, y estando conectando, con la mente, hebraica, Yishiyahu 61, verso 10, en gran manera, me gozaré, en Yahweh, todo mi ser, se alegra, en el ser, ser supremo, porque él, me ha vestido, con vestiduras, de que dice, la palabra salvación, como se dice, en hebreo, Shua, o Yeshua, verdad, y aquí viene, la misma palabra, de Yahushua, ok, las dos están ligadas, me ha vestido, con vestiduras, de, Yahushua, me ha cubierto, con un manto, de que dice, sedacá, de justicia, apuntemos eso, porque ahí, ahí viene lo siguiente, como un novio, ataviado, con un turbante, como novia, adornada, con sus joyas, wow, eso es bien importante, porque, como la tierra, produce sus brotes, y como el huerto, hace germinar, las semillas, así, Yahweh, ser supremo, hará germinar, la sedacá, o sea, la justicia, y exultación, en presencia, de donde, solamente un nación, todo, el mundo, todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas, eso, lo que va a pasar, y, y créanme, en lo que es la Torah, en los profetas, que esas cosas, se van, a cumplir, pero primero, es lo primero, nosotros, yo, ustedes, mi ser, mi shemar, lo que es, nuestro ser interior, como, como estamos, ya a las puertas, ya está la festividad, Shavuot, cuantos días, hemos estado contando, el Homer, que día es este, cuarenta y ocho, cuarenta y ocho, ahora, la noche empieza, cuarenta y nueve, ya estamos finalizando, cuantas semanas, siete, y es la cuenta, y como se llama, la cuenta que, no, pero, la cuenta que, regresiva, la cuenta del, el punto de no, esto está ligado, con todo esto, amados, esto está ligado, con todo esto, porque, estos siete semanas, que hemos, literalmente, estando, contando, es, contando, nuestros hechos, contando, nuestras vidas, por eso, si usted mira, lo que Dawid dice, en, Tejilí, o en Salmos, dice, enséñame, a contar, mis días, mi pregunta es, estamos contando, nuestros días, no es solamente, de vivir, todos los días, y comer, y acostarnos, y el trabajo, llevar a los niños, a la escuela, mirar televisión, la novela, o sea, no es, no se trata, de todo, todo es parte, de la vida, pero no es, el significado, de la vida, el significado, de la vida, es lo que dice, en, y se lo voy a dar, Eclesiastes, y eso es parte, de lo que viene, en estos momentos, 12, 13, de Eclesiastes, aquí está, la conclusión, final, ahora, que has oído, todo, teme al ser, supremo, y guarda, sus, esboz, esto es, el todo, del hombre, eso es, cuando se habla, de todo, toditito, ese es el final, de todo, guarda, los, mis, vos, de Yahweh, eso es, el todo, del hombre, si nosotros, nos hemos preguntado, un punto, en nuestra vida, cuál es el significado, de la vida, cuál es el significado, que yo tengo, porque nosotros, nos ponemos, a pensar, cuál es el propósito, de nosotros aquí, porque, a mí, me ha pasado, a mí, sinceramente, cuál es el propósito, cuál es el sentido, de la vida, que me levante, la mañana, lea los dientes, coma, toma café, me vaya para el trabajo, venga de nuevo, coma, me bañe, me vaya a dormir, lo mismo, todos los días, o sea, eso es todo, aquí está, la respuesta, eso es, el final, de todos nosotros, de guardar, la Torah, de Yahweh, Sebaot, ahora, viene al siguiente punto, Salmos, 119, 172, mi lengua, pronuncie, que dice, mi lengua, pronuncie, tu Torah, porque, tus misbots, son, son, sedacá, que mi lengua, quien está hablando aquí, Dawid, Dawid, Melech Dawid, el Rey Dawid, decía, que aquí, su lengua, siempre quería pronunciar, todo lo que es, los dichos de la Torah, los misbots, porque todos, los misbots, son, que dice, no nos hemos preguntado, nosotros, en un tiempo, en nuestra vida, que, yo una vez, le pregunté, a un ministro, ok, y le pregunté, una pregunta bien fácil, yo tenía, tenía unos 17, 18 años, cuando empecé, en esta raíz, con el brodo de Hanán, él tiene mucho tiempo, más que yo, por supuesto, pero, yo le hice pregunta, a un ministro, le hice, le hice la pregunta, de camino, a un partido, de soccer, y le dije, le hice la pregunta, que significa, justicia, y, empezó, a, a explicarme, pero no me dio, la respuesta, me dio, todo el camino, hasta el lugar, donde íbamos, al destino, y no me dio, la respuesta, no estuve, satisfecho, esta es la respuesta, que ese de acá, vamos a ver aquí, lo que dice la respuesta, ya la di, pero lo quieren más, explicado, aquí está, de Baringo, Deuteronomio, capítulo 6, verso 25, se da, dice, será, o sea, será, sed acá, o sea, justicia, para nosotros, o sea, para nosotros, será, sed acá, justicia, para nosotros, si, tenemos cuidados, de que, de, de obedecer, todos estos, mis bots, delante de Yahweh, nuestro ser supremo, así como, él nos ordenó, hacer, eso, ese de acá, justicia, es, guardar la Torah, y por eso, Yahweh, cuando él dice, todo lo que yo quiero de ti, le dice a Israel, a nuestros padres, le dice, todo lo que quiero de ti, lo dice tres veces, se acuerdan, que es, lo dice tres veces, sed acá, sed acá, y que, y sed acá, sed acá, sed acá, y sed acá, lo dice tres veces, lo está confirmando, más de una vez, Matifiyah, 6, verso 9, vosotros, pues, oraréis, siguiendo este orden, Padre nuestro, que está en los Shemaín, apartado sea tu nombre, venga a ti el reino, hágase tu voluntad, no la mía, como, en la tierra, como está, en los cielos, eso es bien importante, no lo ignoremos esto, porque si usted quiere, diga lo que está aquí, en la tierra, en los cielos, tiene que hacer, primeramente que, aquí está, hacer tu, voluntad, si ustedes quieren ligar, lo que está en los Shemaín, o sea, aquí en la tierra, tiene que hacer, tu voluntad, y no, el problema es que siempre queremos hacer, mi, voluntad, y por eso no pasa, no podemos ligar, lo que es, de los cielos, a la tierra, o la tierra, o los cielos, no podemos, porque siempre queremos hacer, nuestra, voluntad, yo hago un ejemplo, en la Torah dice bien, claramente, Shabbat es, que es Shabbat, reposo, es una delicia, pero yo digo, yo puedo trabajar en Shabbat, yo sé que, Kadosh Baruch Hu dice eso, no trabajarás, pero yo necesito el trabajo, tengo que ir a recorrer esto, yo no estoy criticando, yo estoy viendo lo que la Torah dice, ok, Yahweh dice, mi Shabbat es, Kadosh, apartado, él dice, quieres, bendición, verdad, quieres bendición, queremos bendición, amados, si queremos bendición, no los veo bien convincentes, si o no, yo quiero bendición, Kadosh Baruch Hu dice, quieres bendición, guarda mi Shabbat, pero yo digo, unas cuantas horas, y las cuantas horas, se viene a hacer todo el día, y ya después, cuando uno está cansado, ya no quiere venir aquí, mi pregunta es, esto es, lo que Mashiach, lo está diciendo, Mashiach está diciendo esto, dice, cuando tú ores, parte de la oración dice, hágase tu voluntad, en la tierra, como en los cielos, eso es lo que Mashiach, está diciendo, y eso lo está, paraferiando, lo que dice la Torah, lo que dicen los profetas, ahora, el problema es, que siempre, nosotros tenemos un pero, Salmo 119, verso 19, o Tihlim, la, acordémonos que Salmo, siempre empieza, con el todo, Alef, Alef, verdad, todo el alefato, verdad, entonces, 119, 89, la letra, Lamed, ok, para aquellos que tienen la pregunta, la letra Lamed, empieza ese verso, tu palabra, o sea, tu Torah, continúa, para que, para siempre, oh Yahweh, firme, fijada en donde, donde está, está para siempre, o está para siempre, está para siempre, y está fijada, en Kadosh Barajú, quiere decir que nadie, aunque ellos quieran, remover hoy en día, en 2016, el Shabbat, por, otras cosas, se acuerdan que, en estos últimos días, han estado quitando las 10 palabras, y ponen, han puesto, de hecho, pusieron, en, la estatua, de un Beomot, de un, de un, de Hasatán, en otras maneras, aunque, los hombres, quieran decir que, está bien, ser homosexual, pero, Kadosh Barajú, dice que es, abominación, aunque, los hombres, digan, que está bien, que las festividades, no son, si no es el domingo, o si no es, Eastern, o Halloween, o Christmas, pero, Kadosh Barajú, dice, esas son mis festividades, Kadosh, Kadoshim, y aquí, es lo que está, fijo, y firme, para, siempre, acordémonos, esto amado, antes de leer esto, Yaosef, cuando él, fue a una tierra, extranjera, la, la palabra, Guayeshev, verdad, Guayeshev, significa, y él se estableció, Yaacov, cuando se estableció, en esa tierra, de Kenan, viene a establecer, no solamente, algo, prominente, porque, acordémonos, esto, que Yaacov, le dice, a su familia, que es lo que tenían que hacer, antes de llegar, a Guayeshev, antes de establecerse, en la tierra de Kenan, a ver, lo voy a poner aquí, para que no lo leamos, que es, se acuerdan, que es lo que le decían, antes de entrar, a la tierra de Guayeshev, perdón, a la tierra de Kenan, y establece allí, en Kenan, porque dice que se estableció allí, pero antes de eso, que le dice, a su propia familia, cuando llegan, a un árbol, se acuerdan, le estoy dando, a ver, le dice, a toda su familia, no le está hablando, a los Goyim, le está hablando, a su familia, muy bien, para, para, abrazar a la tierra, le dice, a sus mismos hijos, familia, esposa de sus hijos, toda su familia, que estaba en medio de ellos, no le está hablando, a nadie de afuera, sino le dice, a su propia familia, le dice, desháganse, de todos sus, Elohim, sus demonios, sus ídolos, y laven sus, ropas, hagan Tevilá, a su propia familia, hoy en día, vamos a hacer, Tevilá mañana, verdad, ustedes creen, que no hay, no hay demonios, no hay Elohim, hoy en día, y no son los monitos, que ponen allí, no, son aquellas cosas, que nosotros ponemos, primero, antes, que Kadosh Barajú, el estar aquí, en Shabbat, es muy importante, el estar en festividades, es muy importante, estar en cada Shabbat, es muy importante, ustedes creen, que en cualquier Shabbat, del año, es el mismo nivel, de importancia, que un Shabbat, si o no, a ver, si o no, es la misma importancia, si o no, si lo es, yo nunca he visto, un verso de la Torah, o en los Nevin, o al mismo Mashiach, a donde dice, el Shabbat, semanal, es menos, que un Shabbat, festivo, nunca lo he visto, porque todos los Shabbats, son Shabbats, son apartados, por eso se llama, un Shabbat, Kadosh, muy bien, muy bien, porque es, más realce, pero eso no pierde, lo que es, lo que es de Kadosh, lo apartado, por eso yo no me comprendo, y me hago la pregunta, a mí mismo, y no es de juzgar, sino me, me siento triste, cuando vienen días, cuando es, vamos a decir, Shabbat, regular, no hay personas, cuando, y viene, viceversa, cuando es Shabbat, regular, unas cuantas personas, y cuando es festividad, todos, y cuando es Shabbat, regular, y viceversa, hay muchas personas, pero cuando es Shabbat, festivo, no hay ni uno, la pregunta es, porque es muy fluctuable, porque no somos, o sea, constantes, es bien importante eso, amados, porque eso es parte, de la Kadushah, nosotros hacemos preguntas, yo, yo, estaba poniendo atención, amados, yo estoy adentro, pero estoy poniendo atención, nuestro amado, Moshe, hacía la palabra, acerca de lo de Kadushah, verdad, y yo sé que ustedes, hacían la palabra, la pregunta, acerca de, cómo hacer más Kadushim, verdad, más Kadushah, acuérdémonos que, Shaul hacía, que el que es, Kadosh, que se haga más, y Kadosh Barajú, dice lo mismo, dice que, así como él es Kadosh, quiere que su pueblo sea, Kadosh, y se purifique más y más, esto es, uno de los, más importantes, vamos a decir, secretos, de estar constantes, acuérdense, acuérdense lo que dice, Mashiach, en revelación, donde dice que, porque no eres, ni frío, ni caliente, si no eres tibio, entonces te, y es una abominación, porque no estamos, en ningún lado, tenemos que estar constantes, ahora, siguiendo este verso, Zacarías, capítulo 3, verso 1, me mostró, además, a Yahushua, el Kohen, Hakadol, el sumo pontífice, de pie delante, el mensajero de Yahweh, y a, Hazatán, el acusador, estaba en su presencia, para acusarlo, perdón, derecha, pero el mensajero, de Yahweh, le dijo, a Hazatán, te reprenda, Yahweh, te reprenda, Hazatán, Yahweh, que te ha escogido, a, a Yerushalayim, te reprenda, porque es, este, es un tizor, arrebatado del fuego, ahora bien, Yahushua, estaba vestido de ropa, dice, como estaba de vestido, de ropa, sucia, cuando se puso delante, del, mensajero, mi pregunta es, por qué estaba, el sumo, pontífice, acuérdense que el sumo, pontífice tenía que estar, como tenía que estar, Kadosh Barajú, como, con vestido de Kadosh, pero que más, bañado, purificado, limpio, no tenía que estar, de esta manera, exactamente, tenía que pasar, un proceso, un proceso de purificación, de otras maneras, para estar, ante Kadosh Barajú, pero aquí vemos, lo opuesto, aquí dice que, Yahushua, el Kohen Gadol, estaba, a la par de, ¿quién estaba a la par? el acusador, pero vemos, que estaba, vestido, de, de ropa, sucia, ahora, mi pregunta es, ¿por qué? ¿por qué? déjeme decirle, que aquí, está algo codificado, si usted lee, en capítulo 3, y capítulo 6, de este, de esos versos, perdón, de estos capítulos, de Zacarriá, está hablando de, de, está hablando, de una sombra, de lo porvenir, que es, Mashiach, capítulo, 53, de, Yishiah, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? capítulo 53, que todos siempre, lo recordamos, que está hablando, acerca de Mashiach, ¿verdad? capítulo 61, o sea, la mayoría, de versos, de Yishiah, que hablan acerca, de profecías, de Mashiach, mesiánicas, vemos, que tienen que ver, lo que Mashiach, vino a hacer, a complementar, en el primer siglo, y vemos que, la razón, porque él tenía, las ropas sucias, es porque, a ver, ¿por qué? ¿qué es lo que dice, en la bendición, lo que capítulo, 55, de Bereshí, o Génesis, dice acerca, de lo que es, la bendición de Yahudá, ¿se acuerdan? que Yahudá, era como leoncillo, ¿verdad? y que iba a tener, uvas, silvestres, pero que iban a, salpicar, las ropas, está hablando, acerca, del Mashiach, que iba, a ensuciar, sus ropas, por culpa, de quién, de todos nosotros, fue, lo que dice, capítulo 53, de, Yishiyahu, que fue, de todos nosotros, él los, los llevó, los llevó, los cargó, no que él hizo, sino los cargó, es muy diferente, él lo mismo, y no me malentienda, por favor, él lo mismo, con lo que es, él, él, el animalito, que se mataba, en Pesach, lo que era, lo que era, el Atomen, lo que es, el Yom, Hakipurim, que se ponía, las manos, sobre él, y la persona, que había pecado, tenía que decirlo, en voz alta, tenía que decir, Kadosh Barajú, me ha dado, me ha perdonado, pero estoy poniendo, mis manos, sobre este cordero, ok, porque, para, porque este cordero, va a tomar, o va a redimir, mis, lo tenía que decir, en voz alta, pero mi pregunta era, el cordero tenía, estaba perfecto, tenía que estar, verdad, pero él los llevaba, lo mismo, como Mashiach, lo mismo, como Mashiach, Zacarías 3, verso 7, dice, y me ver, si alguien me puede leer, capítulo 3, por favor, se puede parar, y leer, capítulo 3, verso 7, 3, 7, y se puede leer, 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 hasta ahí estamos viendo estos los versos si si caminaras en mis caminos obedecer mis comisiones buscas mi casa y guardas mis patios aquí estamos hablando acerca de no solamente el Mashiach de Yisrael pero es un ejemplo nosotros nosotros somos los que guardamos la casa la casa de Yahweh y no solamente la casa aquí sino la casa ¿cuál otra casa? la de nosotros acordémonos que nosotros somos los que dejamos o los que permitimos que de entre información ¿en dónde? ¿en dónde? recuerda lo que decía Matiriyah lo que decía Mashiach que la lámpara del ojo es o sea la lámpara del cuerpo perdón es los ojos nosotros podemos permitir permitir o o qué o omitir muy bien buena palabra permitir o omitir la información cualquier clase de información y acordémonos que siempre el filtro de nosotros siempre tiene que ser ¿qué? el filtro la Torah por medio de la Torah podemos filtrar si esa información es buena o mala a mí una amada me contaba acerca de estas personas y es verdad amados es una verdad de las cosas como nosotros tantas creencias hoy en día que anda y hay muchas personas que hay lugares que andan buscando a Kadosh Brajú andan buscando lo que es la verdad pero tanto que se dice afuera que es una revoltura ¿si o no? ahora en medio de todo ese vamos a decir de esa revoltura si hay una persona que de veras quiere buscar y hay muchos hay muchos pero está en uno de nosotros que nosotros queremos buscar la EMET ahora ¿cuál es una de las formas como uno puede buscar la EMET? a ver orando ¿qué más? ¿usted dijo llorando o orando? muy bien muy bien pero una de las cosas es motivación porque si uno no tiene la motivación se le puede poner toda la información a uno ahí pero no quiere uno tiene que tener el yo quiero mi abuelito me decía yo no quiero es el hermano de yo no puedo y es verdad y una persona dice yo no yo no yo no puedo es porque no él quiere no quiere pero si uno quiere uno puede así es que la motivación es muy importante ya después se empieza a buscar se empieza a buscar y nosotros todo lo que estamos aquí y lo están viendo es bien importante que pongamos muy en cuenta que Kadosh Barajú nos ha dado la Torah y la Torah es EMET y por lo cual nosotros tenemos que buscarla aquí nosotros la información está hasta gratis amados no se les cobra para nada hay muchos lugares Yahudim que les cobran no solamente la información y las clases y que más que más les cobran hasta la entrada yo estaba hablando con una enfermera que ella es asiática pero su esposo es Yahudim y yo le decía y tú no vas con él no lo que pasa que yo no voy con él porque cobran no sé por dos meses o por tres meses como mil quinientos o dos mil dólares por o sea por la estadía o sea como se llama la membresía verdad se imaginan se cobra para que uno vaya o sea no me malentienda tienen sus hechos tienen que pagar el lugar y todo eso pero aparte de eso amados aquí no se les cobra para nada todo es gratis y por eso cuando se les pide colaboración desde acá o sea sinceramente es para nosotros aquí pero el punto es que Kadosh Barajú nos ha establecido aquí en los ángeles hay muchas personas que están en los días en muchos lugares cuando en esta parashao dice Yashev y él se estableció Yaacov Kadosh Barajú nos ha establecido aquí pero al final de días nos va a establecer allá en Yerushalayim Shabbat Shalom vamos a seguir con esta el orden con esta Gracias.